El tema de la Navidad es inagotable. Después de 2023 años, pues sigue ilusionando a niños, inspira a los artistas y a los místicos les entusiasma y en realidad el mundo entero se moviliza. Basta recorrer las principales avenidas, los comercios y a partir de noviembre se va tomando una fuerza este fenómeno especial. Y esto es una cultura que es llamada por muchos postmoderna, es decir, que desbata la modernidad y se ha vuelto ultramoderna, sobre todo por su dominio técnico, por la ciencia, el dominio científico y la estructuración nueva geopolítica y social en esta configuración del mundo que tenemos. En esta nueva edad de la humanidad, pues contrasta cada vez más la celebración de la Navidad con la tradición de la Navidad. Las tradiciones en general, pues están muy devaluadas. Se ha difundido la idea que es algo que se hace solo por costumbre, por inercia, por imposición social y religiosa. Pero yo creo que es todo lo contrario. Las tradiciones son como las mejores prácticas de la humanidad que amasadas en forma de costumbre o se recurre a ello precisamente para que no se pierdan. Las tradiciones tienen un núcleo muy especial, muy interior, un sentido profundo que inspira y da significado a la celebración exterior. Hay muchas para Fernández Cero, pero hay un núcleo que responde a una realidad profunda de fe. La celebración de Navidad, sin embargo, está siendo cada vez más superficial y material, eso es cierto. A medida que se va poniendo un mundo pagano, comercial, de celebrarla, pues se va perdiendo. Se va perdiendo su riqueza profunda, su encanto. Como que hacen falta nuevos puentes entre la tradición y este mundo postmoderno. Sin duda que hay muchos elementos que depuran nuestras tradiciones. Pues sí. Pero es preciso redescubrir el valor de las sanas tradiciones si no queremos perder irresponsablemente riquezas atesoradas por la humanidad a lo largo de los siglos. Son dos mil años. Más de dos mil años de historia de nuestra fe cristiana. La Navidad es la tradición por excelencia. Aunque tendríamos que aclarar que Navidad es mucho más que una tradición. Es un acontecimiento. Un evento histórico. En el sentido de que rebasa, desborda y envuelve la historia misma iluminándole y dándole pues un pleno significado. Por eso. Por eso mismo es que la Navidad jamás será obsoleta. Y por eso también, pues hoy, tiene tanto que decir a nuestra cultura postmoderna. Hay una... Podríamos desarrollar... Voy a enumerar una serie de secretos que hablábamos en la enunciación del día de hoy. El secreto del burro y del buey. La calma. Podríamos hablar de qué significa esta calma en nuestro mundo moderno y que están ahí. El secreto de José. El hombre que cree en la providencia. Que confía en Dios. Por encima de las situaciones complejas por las que pasa. El secreto de los ángeles. Nos habla de espiritualidad. Que no todo es materia en el mundo en que vivimos. El secreto de María. La mujer que está en silencio. Viviendo esa extraordinaria. Y esa vital comunicación que Dios tiene con ella y que engendra la vida de Jesús. El secreto del pueblo judío. Que significa la esperanza. Estamos esperando siempre un Mesías, un Salvador. El secreto de las estrellas. La humildad. No ilumina mucho, pero están ahí. Incluso a veces conducen a cierta gente que se dejan guiar por las estrellas. El secreto del pesebre. La pobreza. El desprendimiento. Un ejemplo para la humanidad. Que no todo es tener y tener y tener. El secreto de los ángeles. El secreto de los ángeles, docilidad a la costa de Dios. Las estrellas. Que se dejan guiar. Y luego lo que está marcando en su vida. Espérate un minuto. El secreto de los pastores. La fe. En ese Jesús. No, es que estamos en zona. Iván y encuentran a María, José. No, no. Espérate que lo está cogiendo. El último secreto de la Navidad. Que es la paz. Oye, que todo según lo previsto, ¿no? Se diría que este secreto de la Navidad es la síntesis de todos los demás. La paz. San Agustín define la paz como tranquilidad en el orden. Según los historiadores, en la noche de Navidad, pues cesaron las guerras. Perdona, padre. Para un momento, porque Luis Jiménez, apágate el micrófono. Bueno, bueno. Eso es bueno. Luis. Luis Jiménez, apágate el micrófono. Bueno. Tiene una foto puesta ahí. Sí, y es que está hablando. Bueno, ya parece que se ha callado. Ya. Ya está. Ya está apagado. Sí, los micrófonos están todos apagados por lo que veo. Bueno. Pues sí, según la historia, ¿verdad? Durante las Navidades, la noche de Navidad, pues muchas guerras cesaban. Los pueblos se hermanaban. Se reunían las familias. Y parece como que esa noche el cosmos se pone en paz. El martirio, el ojo romano, pues indica este hecho, como dice que Cristo nació mientras reinaba la paz en toda la tierra. la paz es un resultado. Algo que encontramos al final del esfuerzo, que hay que construirla. Nadie nos la va a regalar. Y hay que empezar la paz en el interior, la paz con los que tenemos cerca, y después desde ahí transmitirla a este mundo que tanto lo necesita. quien renuncia a la prisa, confía en la providencia, se ejercita en la espiritualidad, vive en silencio, madura la esperanza, forja la humildad y la pobreza, y la docilidad y su fe. Esa persona seguramente que haya paz, con toda seguridad. Parecen demasiados pazos. En realidad, el camino no es tan largo, porque todos estos esfuerzos son vasos comunicantes. Quien trabaja en un aspecto termina por creer también, crecer también en los demás. No hay hombre que ore sin ejercitar su fe, su abandono en Dios, su pobreza, su humildad. Por eso, más que una lista de tareas, tenemos que tomar ejemplo de lo que es el secreto de la Navidad. Y empezarlo a vivir con empeño, con interés, cualquiera de estos secretos que hemos hablado, que nos indica la Navidad, pues, tiene la posibilidad de cambiar nuestra vida y de mejorarla notablemente. No olvidemos que el verdadero centro de la Navidad es Jesús mismo. Él es el príncipe de la paz, como lo llaman en la Iglesia. en Él y solo en Él vamos a encontrar esa paz que tanto necesitamos, paz interior, paz de nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro grupo de iglesia, paz de nuestros países. En Él miramos, ponemos nuestra mirada, una mirada confiada y segura, porque está ahí. Quizá el mundo feliz que a veces se profetiza no es tan fácil y parece como utópico, pero está ahí ese mundo y hay que tratar de construirlo. En realidad, no se necesita quién sabe qué nivel de desarrollo científico y técnico para diseñar una perfecta ingeniería social. Si queremos una sociedad postmoderna feliz, hasta donde es posible en la vida, claro, solo hay que redescubrir los secretos esenciales y poner a Cristo en el centro de cada familia, en el centro de nuestras vidas, de nuestras aspiraciones, de nuestras creaciones y dejar que reine, que reine en tu corazón, que reine en tu matrimonio, que reine en mi sacerdocio, que reine en nuestros hogares. Después de todo, Dios sigue siendo el Señor de la vida, el Señor de la historia, aunque a veces viendo lo que vemos pues no lo parece. La victoria sobre el mal en cualquiera de sus formas es ya una realidad y si lo acogemos su victoria será de bien nuestra victoria. Para decirlo de un modo poético que tanto le gusta a algún amigo nuestro, con un himno de la liturgia de las horas dice así, derrotados la muerte y el pecado es de Dios toda la historia y su final. Esperad con confianza en su venida. No temáis, con vosotros él está. Volverán a encrespar las tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Pero es más fuerte que el mal, vuestra vida en fe. y el embate del poder del Señor tener la seguridad de que os va a salvar. Esta es la clave de la Navidad para nosotros, el sentido que tiene que tener. Ahora, pues, quisiera hablar de la, como ya habíamos anunciado, de la Navidad de las distintas regiones y religiones. ¿Verdad? Dice así, en Roma, a principios del siglo IV, aparece la fiesta de la Navidad del Señor el 25 de diciembre. Es en el calendario del 354, se dice, octavo calendario de Anuari, Natalis, Solis, Invicti, Natus Christus, en Belén, Judea. El octavo día, antes de las calendarias de Enero, o sea, el octavo día antes del 1 de Enero, el 25 de diciembre, se celebra el nacimiento del Sol Invicto, Cristo, que nace en Belén de Judá. Hasta entonces, en el calendario cristiano, solo se celebraba la Pascua semanal, todos los domingos, y la Pascua anual, es decir, el paso de la muerte a la vida. Puede ser, como ya hemos hablado en años anteriores, que esta fecha se decidiera para sustituir unas fiestas paganas que había en Roma por esas fechas, en honor del Sol Invicto. Hacia el 25 de diciembre, pasado el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, el Sol, el día, empieza a predominar sobre la noche, en nuestro hemisferio, claro. Era fácil el cambio, la transcripción al Sol verdadero, porque a Cristo se le canta en el Benedictus, que todos los días le damos lo que damos en el breviario, y del Sol que nace de lo alto, y es como luz para alumbrar a las naciones. Puede ser, que como dicen ahora, que han descubierto algunos, de que el día 25 no nació Jesús, que eso fue un invento para quitar lo que había de paganismo en Roma, y poner la fe cristiana, que fue una genialidad, si es así. Pero, hay otra cosa interesante. Podría ser que según algunos cálculos, en el siglo IV, y de esto habla San Agustín, habla San Jerónimo, habla San Juan Crisóstomo, doctores de la Iglesia, creyeran que el 25 de diciembre era precisamente el día histórico del nacimiento de Jesús, y de qué partían estos doctores de la Iglesia, de una convicción muy extendida, que el 25 de marzo era la fecha en que coincidían acontecimientos importantes, como la creación del mundo, la encarnación de Jesús y de su muerte. Así lo afirma, por ejemplo, el calendario litúrgico de la liturgia mozara, que todavía está en Toledo, se celebra, y lo defienden ciertos autores. Ahora bien, si la encarnación fue el 25 de marzo, el nacimiento coincidía más o menos con el 25 de diciembre, a los nueve meses, en Oriente, empezando quizá por Egipto, en Alejandría, donde había una escuela de teología muy importante, por las mismas fechas tenemos testimonios de que se ha organizado una celebración cristológica el 6 de enero, la Epifanía, sustituyendo también otras fiestas de la luz que se celebraban con el mismo motivo de la victoria del sol, que liberaba ya y iba venciendo al invierno. Pronto, a partir del siglo cuarto, pues, hubo un intercambio de estas dos fiestas. En Oriente se aceptó la Navidad del 25 de diciembre y en Occidente la Epifanía del 6 de enero. Claro que para nosotros, los católicos, la Epifanía no es como para los orientales la fiesta del nacimiento de Jesús o la fiesta del bautismo de Jesús como es para ellos. Para nosotros es la fiesta de los magos, la Epifanía a la gente que viene de lejos. Estas semanas de Navidad y de Epifanía nos invitan a celebrar un verdadero tipo de gracia, un sacramento que no solo conmemora, sino que hace presente y nos comunica la gracia del nacimiento de Dios en nuestra familia. Navidad es el misterio de la humanización de Dios. Dios se hace hombre para divinizar al hombre. San León Magno lo dice con mucha claridad, Natalis Capilis, Natalis Scorpis. El nacimiento de la cabeza es también el nacimiento del cuerpo. Ahora, ¿qué hacen en Navidad las otras religiones? ¿Por qué estas fechas distintas de celebración? Parte de los cristianos, hay otros que celebran la Navidad. ¿Cuáles son las fiestas de estas otras religiones? ¿Y qué conexión tienen unas con otras? Lo vemos de la Navidad y el planeta poseean el Papá Noel, de abetos, de muñecos, de llaves rojos, verdes y blancos, todo el mundo. La balanza más de China inunda hasta los rincones más remotos. En un tiempo de fiesta en que se superponen mitos, tradiciones y religiones, en España como tenemos mayoritariamente la fe cristiana, cada una de las confesiones en estas fechas pues se relacionan a otras confesiones. Para la religión cristiana, Navidad es junto a la Pascua la celebración fundamental del calendario y fiestas. Ya que tal como nos indica el nombre es la natividad de nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte de países occidentales latinoamericanos de raíces profundamente cristianas y sobre todo católicos, la Navidad es una fecha clave, es una gran fiesta. como ya he dicho la Navidad cristiana pues fija que la natividad o nacimiento se produjo el 24 de diciembre después que la Virgen María concibiera un niño sin haber conocido varón, motivo por el que su marido José carpintero de Galilea dudó de su virtud de hecho decidió repudiarla en secreto porque la amaba es curioso el amor no le llevó a los celos ni a hundirlos sino la repudió iba a tratar de repudiarla en su corazón sin exhibirla ante los demás que podía ser la pitada y cuando yo tengo esta decisión de no maltratarla ante la comunidad del pueblo pues el ángel se le aparece y le pidió que cuidase al niño como si fuese suyo de hecho hay una devoción de el Papa Francisco San José dormido que es muy bonita en muchos sitios esa imagen no sé si la han visto yo la he tenido aquí pero ahora la regalé a San José dormido y es que el Papa dice que durante el día trabaja él por la noche pone sus problemas debajo de la imagen de San José dormido y así como durmiendo San José pues solucionó el problema que tenía con con María dice ahora toca a Dios trabajar como San José en la iglesia ya también Juan 23 sacia lo mismo un poco le dijeron como puede estar siempre sonriente con tantos problemas como tiene la iglesia y bueno yo ante el día me preocupo por la iglesia pero por la noche le pongo ahí encima la mesita y digo te tengo que trabajar trabajar a ti yo he trabajado de día trabaja tú de noche o sea es una idea bastante extendida de hecho el ángel le pide a José cuídalo como si fuera tuyo según San Mateo José que pertenecía a la familia de David salió en la tarde y se dirigió a Belén de Judea la ciudad de David para inscribirse con María su esposa que estaba embarazada mientras se encontraban en Belén les llevó el tiempo de ser madre María dio a luz a su hijo primogénito los bombió el pañales pero acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en esa situación en el albergue por eso el hijo de Dios nació en el lugar más pobre de la tierra hoy es discordaña palestina como ejemplo para los cristianos que adoptásemos una actitud de humildad como una de nuestras actitudes verdaderamente cristianas según el calendario litúrgico cristiano el albiento que es el que estamos viviendo ahora curiosamente son cuatro domingos de albiento pero esta semana solo hay tres semanas de albiento tres semanas porque el cuarto domingo de albiento es noche buena es el próximo domingo o sea que por la mañana celebramos la misa de cuarto domingo de albiento por la tarde yo tengo la misa en la basílica y te voy a celebrar la misa no de noche buena sino de la vigilia una por decir así una de la víspera de noche buena y por la noche a las doce se va a celebrar la misa del gallo o sea al mismo día tres misas diferentes una la de cuarto de albiento otra la de las vísperas y otra la de la nocturna la misa nocturna luego del domingo se celebra la amanecer y la del día todo ello bien el hijo de dios nació en el lugar más pobre de la tierra y está ahora mismo el príncipe de la paz terrible hoy estaba escuchando el papa todos los días todos los días llama al párroco de Gaza todos los días le llaman y le pregunta cómo está y que estaba muy triste porque una señora salió para ver su casa porque están reunidas allí varios cientos casi mil personas en ese centro parroquial salió a ver si podía llegar a su casa y la dispararon quedó en el suelo y seguían los francotiradores disparando si alguien se asomaba y ahí estuvo tiempo hasta una hija salió y murió también las tropas israelitas terrible y estaba muy triste el papa estaba triste el párroco porque estaban allí aislados y un gente de paz que allí no dijeron que llevaban armas mentira esa señora salía de la iglesia simplemente a ver su casa si mataron a tres judíos rehenes que llevaban bandera blanca pero ellos están tan nerviosos también estos soldados que acribillaron a sus tres rehenes de su propio grupo habían logrado huir y llevaban bandera blanca así que si alguien de esta iglesia ya la iglesia ortodosa como les dije el otro mes pues también la habían medio bombardeado y se ha venido que todo ese grupo de palestinos ortodosos se había refugiado en la iglesia católica o en el párroco que no ha querido salir le han ofrecido salir estos días de la mesa han dicho que usted tiene que quedar con su pueblo con su gente es impresionante lo que están viviendo bueno pues estamos en adviento y son días fiestas y después del nacimiento de Jesús vienen las reyes magos los tres llamados de Oriente siguen la estrella llegan al portador de Belén adoran al niño recién nacido y le ofrecían los tres regalos oro, incienso y mirra por eso se supone que son tres por los tres regalos pero no porque fueran tres no lo dicen pues normalmente en casi todo por ejemplo en Panamá no se celebra la fiesta bueno algunos sitios sí de tradición española pero la mayoría de ellos están influenciados por Estados Unidos aunque lo purifican bastante en vez de ser papá Noel el que da los regalos es el niño Dios el día noche buena en vez del día ponen el árbol navidad o el nacimiento y allí abren los regalos en la cena después de medianoche y todos y se visitan las familias y todo somos los católicos los protestantes hay tres grandes grupos luteranos calvinistas anglicanos que celebran la navidad también como lo hacía Lutero aunque durante algunos años en el siglo XIX trataron de suspenderlo para desligarse del catolicismo aunque no fue en todas las partes de hecho Estados Unidos tanto los católicos como los protestantes desde la independencia desde el siglo XVII ya celebraron siempre la navidad el 7 de enero es navidad en aquellos países de tradición ortodoxa mantiene el calendario juliano en sus celebraciones litúrgicas recuerden que es el calendario de Julio César del año 45 antes de Cristo en vez del calendario gregoriano usado en occidente en la liturgia latina que fue promulgado en 1582 por el papa Gregorio XIII el desfase entre ambos calendarios es el 13 días y por eso la navidad se celebra en oriente el 13 días después del occidente se aceptó a las iglesias de Alejandría Rumanía Bulgaria Albania Finlandia Grecia y Chipre que se celebra la navidad del 25 de diciembre aquí hay una cosa curiosa con esto del calendario no sé si han oído este hecho de que el día de San San Lorenzo según el calendario antiguo pues el sol penetra por la ventana grande de atrás de la basílica y se coloca exactamente en la misa estamos en la misa de ocho normalmente y el día de San Lorenzo según el otro calendario ahora son 13 días antes y se coloca en el tabernáculo como son jaspes y mármoles incluso el copón que está aunque no es solo en pie dar unos reflejos como que el astro sol se pone al servicio del sol de los soles rey de reyes que es Jesús ahora es 13 días antes y solo a mí me ha correspondido un día en la misa de ocho pues celebrarla y les digo paré un poquito la predicación para que lo viese impresionante que una podemos seguir la misa por ese resplandor que sale con el calendario ya no coincide lo que quiero decir es qué tipo de ingeniería tenía esta gente para que coincidiese el día de San Lorenzo con ese sol que se manifiesta en el tabernáculo en el sagrario de la iglesia es algo impresionante bueno hay algunas ramas protestanas ortodoxas que hacen lecturas sobre esta cuestión en la iglesia de los santos los últimos días los mormones pues no se considera una iglesia ni reformada sino una iglesia restaurada que se suma a la fiesta global pero dice nosotros creemos que el 6 de abril es el cumpleaños de Jesucristo los mormones los testigos de Jehová que ahora tiene ese problema verdad que si son sectas que si no son sectas que si se les va a prohibir no se les va a prohibir porque como manipulan a su gente por las denuncias que ha presentado un grupo de ex testigos de Jehová considera que al no indicar la biblia la fecha del alumbimiento de Jesucristo ni ordenar celebrarla no hay razón porque ha fijado una fiesta con este motivo un paréntesis tanto los mormones como los testigos de verdad no son cristianos aunque ellos digan que son cristianos ¿por qué? para ser cristianos tenemos que tener el bautismo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y tenemos que tener sobre todo la palabra de Dios la biblia los mormones tienen el libro del mormón no la biblia y bautizan yo me es curioso porque no estaba en Toled pues según una muchacha dice ya me he bautizado en la iglesia por 10 generaciones de mis abuelos mis bisabuelos tantos abuelos Dios ¿cómo es eso? y es que los mormones bautizan una persona bautizase no solo él sino se vuelve a bautizar en función de su papá se vuelve a bautizar en función de su abuelo para que se salve con ellos era curioso esto y los mormones con permiso de la iglesia nos engañaron en toda América Latina fueron parroquia por parroquia tomando los libros de bautismo sacaron un microfil de todos los libros de bautismo todas las parroquias y luego los tienen en cada pueblo en su iglesia para que la gente que se pasa a los mormones puedan bautizarse en función de sus antepasados y nosotros les prestamos ese ese favor de ese tipo sin considerarlo bueno si no son y los testigos de Jehová tiene una biblia manipulada también no creen y no creen prácticamente en el bautismo del nombre del padre de Jesucristo para ellos no es Dios es testigo de Dios no es un testigo no es Dios no es el hijo de Dios bueno esto es un paréntesis en el mundo somos aproximadamente dos mil cuatrocientos millones de cristianos de los que mil doscientos ochenta y cinco pues somos los católicos el judaísmo la celebración navideña coincide con la fiesta judía del Yanukkah o de las luces aunque realmente no hay relación entre los dos la principal diferencia entre cristianismo y judaísmo saben que es que los judíos todavía esperan al Mesías que llegue para ellos Jesucristo es solo un profeta y no lo auténtico no es el hijo de Dios por eso nos celebra navidad como venida de Cristo aunque yo conozco muchos judíos que las celebran perfectamente con una gran cena con todos como los católicos incluso en sus sinagogas pues hablan de Jesús como el profeta conozco algunos grupos judíos en ese sentido muy abiertos por supuesto no son los tirabuzones de Israel Hanukkah se ha celebrado entre el 2 y 10 de diciembre del año pasado ocho días a los que se recuerda la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia de los judíos además se celebra un milagro al recuperar el templo de Jerusalén se pudo encender el candelabro durante ocho días como con la cantidad de aceite que quedaba alcanzaba solo para uno de ahí surge la tradición de extender cada día una vela en la genuquía el candelabro de nueve brazos por cierto en Israel hay un candelabro impresionante que está frente a los al parlamento israelita han iniciado en Israel y lo han visto ese candelabro es inmenso pero tiene que tener guardia permanente porque los judíos ultratodosos lo han tratado de destruir porque tiene imágenes de toda la historia de Israel y como la Biblia prohíbe para ellos hacer imágenes pues han tratado de destruirse el candelabro y tiene guardia permanente allí para evitarlo con ello pero bien cuando se enciende cada vela los judíos piden que ocurran milagros como aquel y serían los textos y salmos relacionados con la creación en ese sentido es igualmente una fiesta del renacimiento el año nuevo judío no llegará en enero sino en septiembre con la fiesta del Rosh Hosanna que recuerda la salida del pueblo judío de Egipto se inició esto en el año de su época 5.700 1779 pero saben que la celebración más importante del judaísmo es el Día de la Expiación es una celebración que se hace ocho días después de la celebración del año judío con un año de 24 horas en el que se perdonan los pecados y en el que hay que pedir perdón a quienes se haya ofendido se calcula que los judíos en el mundo son como 14 millones y medio el Islam los musulmanes celebran dos fiestas principales ninguna coincide con la Navidad el Id Al Fit la festividad mediadamente después del terminal de ayuno el Ramadán y el Id Al-Nada el festival del sacrificio durante el tiempo del perenilleaje mayor ya que todo musulmán está obligado a visitar al menos una vez en la vida la ciudad de la Meca está en Arabia Saudí el Islam es una de las religiones que tienen en más alta consideración a Jesús al que reconocen como un gran profeta por ejemplo en Palestina donde se encuentra la Basílica de la Natividad se suma a la fiesta de los cristianos el 7% son solamente cristianos de los de los que viven en Israel con el respeto a los musulmanes incluso se suman a la celebración como seña de identidad los palestinos de Belén y Nazaret pero los fieles del Islam entienden que la Navidad no tiene unos orígenes muy fiables la fecha exacta en la que se situa el nacimiento de Cristo 24 de diciembre pues como no aparecen los evangelios sino que fue elegida por el Papa Liberio en el 354 además aducen que es una fiesta muy pagana mucho más que religiosa no hay ningún acontecimiento en el Corán ni en la Summa que es el libro de las tradiciones musulmanas que llama a celebrar festejos especiales en esa fecha los musulmanes sí que celebran el día de la Surá en el décimo día de Muram Muram el primero del calendario lunar islámico es una jornada de ayuno con la que como era justo una penitencia idéntica a la que Moisés agradeció la liberación del pueblo de Israel llamando de los egipcios una conexión con los judíos según la tradición del profeta Madama solía ayunar en esa fecha y recomendaba a sus compañeros que también ayunasen en la actualidad los islámicos divididos en varios grupos como decíamos el otro día son mil trescientos veintidós millones creo que ahora son más pero bueno el dato el último que yo tengo es ese el budismo pues fíjense ellos los budistas sí recuerdan el nacimiento de Jesús lo consideran un ser santo la Navidad es para sus seguidores muy importante pues se celebra la venida a la tierra de un ser muy excepcional que trajo consigo una doctrina de paz sin embargo no se llevan grandes fiestas en diciembre ya que su año nuevo el Song Grand se celebra el 13 de abril visitar templos locales ofrecer comida a los monjes budistas pues al pátano de las fiestas más importantes de ellos el agua se derrama con alegría sobre todo la estatua de Buda un acto que representa la purificación y el lavarse de los propios pecados y también para quitar la mala suerte y también para que les den dinero Buda a sus seguidores dice que les hace rico tiene otra fiesta mucho más importante en noviembre que es Duchenne Lavag tiene es el año nuevo es la fiesta que recuerda como Buda viaja mágicamente al paraíso y predica su enseñanza a los dioses que lo siguen y a su madre que estaba en proceso de muerte y de dolor y acaba en el nacimiento en un reino celestial cuando Buda regresa después de tres meses los seguidores hacen una fiesta como decían con el retorno que sería hacer un ofrecimiento de luces se ponen en la mesa llenas de velas en fin y hablan mucho de amor compasión y paciencia tres virtudes muy buenas que tiene el budismo hablan también del monje el día del monje tibetano que les visitan y les hacen regalos a los monjes otra fiesta importante es Pisachar que en junio que se concede el nacimiento iluminación y Buda para recordar la importancia pues se visita a los templos el hinduismo los hinduismos defienden que Jesús es uno de los grandes maestros y como tal pues se le celebra en Navidad hay celebraciones puntuales aunque eso sí no encontrarás carne sus menús especiales todo es vegetariano de alcohol pues de alcohol ni palabra lo que suelen hacer además de comer es bailar y cantar en honor de Krishna su único Dios como viendo el amor al prójimo a la naturaleza sostienen que no necesitan festejar la Navidad pues todos los días están recordando a la banda su divinidad a través del kit la pura fiesta y el ritual que hacen amanecer y al anochecer a veces se hacen ayudos de pocas horas se visten ropas pinturas especiales la fiesta más expansiva que tiene es la del Diwali marcada a finales de octubre y principios de noviembre tiene fama entre las cosas la inmigración pues se ha convertido realmente esta fiesta muy importante en Londres en Nueva York en Panamá también es una gran fiesta y aquí en España están tanto esa fiesta de los hindúes en algunas partes marca el inicio del nuevo año entre ellos pues se hacen regalos como aquí y el triunfo del dios contra los demonios de Rabana el número de seguidores de esta religión asciende a unos mil millones ya es largo un poquito tenía la historia saben que estamos celebrando este año el 800 años del Belén del primer entre comillas el primer Belén porque ya en la época de las catacumbas pues aparece ¿verdad? un fresco a principios del siglo segundo que en la capilla griega de la catacumbra de Pistila en la vía salaria de Roma y muestra la figura de la Virgen María estrechando en su pecho al niño Jesús envuelto en pañales frente a ellos aparecen los tres reyes de oriente visten una túnica corta sin manto gorro ni corona sería dos siglos más tarde 320 siglo IV cuando se adoptó el el 25 de diciembre como la fiesta pues entre los años 432 y 440 el Papa Asisto III trasladó a Roma desde Tierra Santa algunos fragmentos de la Santa Cuna y los dispuso en una pequeña capilla de la Santa María del Pesepe Santa María del Pesebre también conocida como la Redonda allí el Papa empezó a celebrar representaciones que reclaba el nacimiento de Cristo dicha iglesia pasaría a ser reconocida con el tiempo como Santa María la Mayor precisamente donde quiere enterrarse el Papa Francisco en vez del Vaticano y que se convertirá en una de las basílicas más importantes de la ciudad eterna es en el siglo VIII cuando el nacimiento y la resurrección de Cristo empezaron a ser representados en escenas costumbristas que tenían lugar en las plazas públicas de la ciudad estas representaciones teatrales autosaclamentales muy criticadas por el Papa y los cientos terceros las consideraban muy vulgares pero poco a poco se fueron incorporando más personajes algunos de los cuales pues incluso estaban fuera de lugar en realidad los nacimientos como tal comienza en 1223 Francisco de Asís llegó junto a su hermano León a la población de Grecio en la región yaleana de Lazio para intentar evangelizar a la población de la región mayoritariamente analfabeta Francisco pidió una dispensa al Papa Honorio III para crear el primer Belén en una cueva muy cerca de la ermita de la localidad con la ayuda de Giovanni Berita un señor feudal que le proporcionó el pesebre la paja y los animales el futuro santo aunque algunos historiadores se acriman que no fue San Francisco el que celebró la misa esta noche que fue San Antonio de Padua convocó a los habitantes del pueblo a toque de campana de la iglesia debido al frío invernal de la región la figura del niño Jesús fue sustituida por un muñeco pero no así la de los animales que si eran reales la leyenda la leyenda cuenta que a la hora de la tradición fijada en el nacimiento de Jesús el muñeco cobró vida y empezó a llorar otras leyendas sin embargo afirman que en lugar de llorar el muñeco hizo sonreír y extendió sus brazos hacia el santo Francisco de Asís llegó a la población italiana de Grecia para evangelizar a esta gente al parecer la forma belena en 1534 ya se ha dado un nacimiento no digamos ya en España fue muy especial con Carlos III no sé si usted ha visto los nacimientos del Palacio Real es impresionante la cantidad de figuras muchas son creo que la mayoría si mal no recuerdo son de como de fibra de vidrio de cristal de roca son impresionantes son los mejores nacimientos que tiene España bueno luego el salcillo el mismo Carlos III que venía de Nápoles donde ya salcían nacimientos pues en cada palacio puso la habitación del nacimiento en todos ellos aquí en el escolar que yo sé cuando los puso pero en el Palacio Real y otros palacios en el Anjuez también y trajo los mejores artistas que trabajaron la figura entre ellos el salcillo de de Murcia también otra cosa ha sido no sé si ustedes han visitado los nacimientos de Madrid yo he ido al del Palacio de Comunicaciones en el Ayuntamiento y he visto una fila tan larga que nunca he entrado si he entrado una vez en el de la Puerta del Sol muy bueno el otro día fui por allá a las nueve y media pues iba a otro asunto y había un grupito como de veinte personas pero fui a la librería a comprar unos libros que tenía que comprar y cuando decía había una fila muy larga yo tenía que ir al al torrino y no puede quedarme pero ese sí lo vi un año de vida es precioso hay otro nacimiento muy bueno también en el antiguo cuando estaba en el ayuntamiento antes una placita que hay ahí en la calle mayor a la izquierda ese nacimiento lo he visto dos veces porque no tiene tanta gente y también está bastante bonito merece la pena mantener los nacimientos con figuras y todo eso precioso y aquí en el escorial no sé si se han escuchado por el canal 5 si quieren ver el nacimiento más feo del mundo vayan a San Loreto del Coñado sí, sí, eso salió en canal 5 por el nacimiento de la verdad que las figuras son feísimas pero no importa lo que piensa es el ambiente que se crea de familias visitando el nacimiento de los niños los animales y todo eso pero bueno si te quieres hacer la cara de algunos personajes del nacimiento la verdad es que no son nada agradables algunos de ellos pero es interesante de hecho San Lorenzo y Corea se llena de gente por ese nacimiento estos días en gran parte en gran parte se llena de ellos no sé también hay el nacimiento que hacen en en la Casa de la Cultura este año ese sí lo he visto está bastante bien otro año me ha gustado un poquito más es de la Basílica pues lo hacen los seminaristas y no es una joya preciosa pero bueno es también en la Parroquia hay años muy bonitos hay una persona que lo hace no sé este año no lo he visto todavía pero no sé pero sí merece la pena seguir una tradición del nacimiento el árbol de Navidad también es bonito merece la pena porque por su significado de la Trinidad da mucho significado todo ello no sé ya estuve he hablado mucho a ver a ver ustedes ahora no sé no sé no sé no sé no sé CC por Antarctica Films Argentina